Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Marlene Cortés para los que no me conozcan. Hoy nos encontramos en Cibatá, Querétaro y vamos a ver el avance de obra que tiene Casa Montenegro. Casa Montenegro se encuentra en una de las privadas clásicas de Cibatá, se llama Privada Maguey y es una de las privadas más ubicadas. Estamos aquí en el coche porque ahorita vas a subir aquí al techito y vas a ver qué tenemos ya. Tenemos el HB aquí enfrente, tenemos plazas, cielo, pórticos principales, rotondas y luego también quiero que veas cómo se ve la pachada o el pórtico, cómo se ve el pórtico principal para entrar a esta casa. Y bueno, pues esperamos te guste este avance de obra. Ok, déjenme les cuento que este HB, estamos muy contentas de que ya lo tenemos aquí, aperturó en noviembre de 2023 y tiene de todo. Tiene ropita, tiene cosas para la casa, tiene de toda la variedad de panes. Así que aquí en Cibatá ya tenemos dos supercitos, tenemos este HB y tenemos el Walmart Express. Fíjense que me he dado cuenta que ya no hemos ido al Walmart Express, o sea ya los residentes se vienen aquí a este, pero es que este tiene todo. Y esta es la rotonda de la entrada principal, entonces aquí de pronto hay bastante afluencia de coches. Aquí a mi derecha vamos a ver que tenemos plaza cielo, esta es una plaza relativamente nueva. Aquí tenemos espacios para hacer ejercicio, ejercicio funcional de bicis, farmacia, una panadería súper rica, aquí me encantan las conchas. Estamos viendo el Discovery Center, justamente aquí es donde vengo a la oficina de tierra. En estas oficinas vendemos preventa de tierra, mini macros, macros y unilotes. De chisme les cuento que ahorita tenemos preventa de tierra que es Noura y otro proyecto. Justamente es lo que hace Cibatá o esas oficinas o Supra Terra, lo que hace es vender tierra a desarrolladores en serie, o tierra a aquellos que quieren construir la casa a su gusto. Esta privada que vamos a entrar, que se llama Magey, es una privada que se vendió en el 2013. Y bueno, pues aquí no se les obligó a construir. De hecho hay terrenos todavía en algunos se pueden revender, algunos hay clientes que ahí lo dejan hasta que se consolide bastante y empiezan sus construcciones. Los revenden arquitectos como Armando, que es el arquitecto Armando el que está construyendo esta casa. La verdad es una casa padrísima, es una casa que tiene un precio de oportunidad porque están más caras por el metraje de construcción y de terreno que estamos conociendo. Armando la verdad es que de lo poco que tengo de conocerlo, es un arquitecto que estuvo trabajando mucho tiempo en una desarrolladora en Ciudad de México con mucha experiencia y es un apasionado de los acabados, es un apasionado de encontrar oportunidades para trasladarle al cliente final un muy buen precio. Lo que estamos viendo estos departamentos blancos y demás ya están dentro de la privada. Al ser una privada clásica dentro de Cibatá, es una privada que va a tener departamentos, colinda con campo de golf, pero no tenemos terrenos aquí con colindancia campo de golf. Aquí a mi derecha estamos entrando a la privadita, tenemos dos accesos para residentes y para visitantes. En esta privada como la vemos aquí a mano derecha tenemos el salón de usos múltiples para hacer nuestras reunioncitas. Vamos a tener áreas ajardinadas y podemos desde las áreas ajardinadas que están allá al frente ver justamente los bellos paisajes del campo de golf. Bueno, pues vamos a ver qué les parece esta casa. Estamos en la casa, tenemos 330 metros de terreno, 404 de construcción. Si tú quisieras agregarle el roof, se puede agregar, está la preparación para las escaleras. Veamos, el avance que tenemos aquí en fachada es que vamos a poder tener la oportunidad de guardar hasta cuatro coches, dos y dos, y dos autos van a estar completamente techaditos. Toda la parte de la fachada va a tener iluminación. Me gusta que tengamos estos escalones espaciados para poder entrar a la casa. Tenemos una puerta de muy buen tamaño, muy buen grosor en madera natural. Y bueno, aquí tenemos la parte del vestíbulo. De este lado vamos a tener una oficina. Tenemos para quien quiera hacer home office, quien quiera darle una zona de estudio o algo, aquí lo vas a poder hacer. En esta parte van a ir las escaleras voladas. Ahí se escuchan el ruido o una disculpa. Están trabajando. Y de este lado tenemos el baño de visitas. Es un baño independiente. Me gusta que lo tengan así porque tenemos el estudio, el baño de visitas, pero además en este mismo nivel vamos a encontrar una recámara en planta baja. Aquí se van a extender áreas esenciales. De este lado va la salita, la salita a gusto, social, para disfrutar a tus visitas. Y acá vamos a tener la cocina que se va a integrar con la parte del comedor. Todavía puedes elegir ciertas cubiertas, ciertos colores de carpintería. Y de este lado va el comedor. Ahorita que salgamos para subir, les enseño qué iría de esa parte. Acá vamos a poder tener la alacena. Se hizo esta separación. Aquí iría una puertita porque entonces acá ya entramos al área de lavado. Me gustó que hubiera un cambio aquí de azulejo que esté texturizado. Está padre. Aquí va lavadora, secadora y tenemos un pasillo lateral. Entonces, si venimos de la cochera, vamos a poder entrar a esta parte de la casa. Directamente a la cocina, al jardín o... Está cerradito, pero aquí tenemos un cuarto de servicio con su baño completo. Si no lo ocupas de cuarto de servicio, puede ser una bodega para la casa. Aquí tenemos la recámara en planta baja que se vuelve de muy buen tamaño. Puede ser para algún familiar que tengas que necesite la recámara. Va a tener su baño independiente. Con su regadera, su ventilación natural, la verdad es que está bastante bien. Los clientes que hemos traído justamente tienen la necesidad de que o su mamá o algún familiar mayor va a vivir aquí. Y necesitan esta recámara. Vamos ahora sí a la parte de acá del jardín. Miren, esto está padre porque el comedor se va a poder extender a todo esto. Vamos a poder colocar aquí un desayunador, un comedor social y todavía nos queda una buena parte extendida de jardín que va a ser todo esto. Entonces, va a quedar bastante bien. Vamos a subir a nivel 2 por estas escaleras, así que ahorita nos vamos allá arriba. Estamos en una de las recámaras secundarias y justamente esta parte va a quedar como su terraza. Aquí va a llevar cancel. Nos vamos a poder asomar al jardín. Y vean, algo que me gusta es el tamaño de recámara que tenemos. Es más grande de lo normal. Tenemos también más altura del promedio. Y aquí va el vestidor. Esta parte, este es un domo que va abierto, entonces va a tener iluminación. Ahorita está tapadito. De cada lado vamos a tener vestidor. Y acá nos queda de buen tamaño la regadera. Va a tener igual iluminación natural porque vamos a tener un domo aquí también. Y bueno, pues la parte del baño completo. ¿Cómo van viendo? Si les va gustando, no olviden darle like, suscribirse, comentarnos qué les va pareciendo la casa. De este lado tenemos la segunda recámara secundaria. Tenemos buena iluminación. Nuevamente vamos a tener un balcón. Una terracita. Para disfrutar de un buen cafecito, de un buen atardecer. De este lado puede ir tu cama. Hacia allá va la tele. Tenemos preparación para mini split. Y acá tienes una distribución diferente del vestidor. Ahí va tu vestidor. Y acá le pusieron una banquita. Está padre aquí. Yo me baño, me siento, me tallo. Tenemos domo natural, ventilación natural. Bueno. Y algo, un gran diferenciador de esta casa es justamente que tenemos una doble altura en toda esta parte. Luce espectacular porque no es normal una doble altura en un segundo nivel. Y la verdad es que da una muy buena vista. Justamente acá, si tú quisieras agregarle un tercer nivel, lo vamos a poder hacer de este lado. O sea, tiene la preparación para que tú le puedas agregar un family roof, un roof garden con una muy buena pérgola, más recámaras si quisieras. O sea, lo podríamos hacer. De este lado tenemos la recámara principal, ¿ok? Todo esto es el espacio de recámara. Esta recámara da la parte frontal de la fachada. Y tenemos por aquí este espacio. Esto va a ser una terraza privada para esta recámara. Entonces también va a quedar bastante bien. Y chéquense. Aquí el espacio del vestidor es todo este cuadro. Va a quedar muy bien. Nuevamente tenemos domo para quedar iluminado. Y acá vamos a tener vestibulada la regadera. Me gustó que tengamos este espacio de ventana. Muy buen espacio de regadera. El buen nicho. Aquí vamos a tener doble ubalín. Y vamos a tener vestibulada la parte del doble use. Entonces tenemos esa separación. Buen vestidor, buena recámara. El precio de la casa actualmente, todavía no lo suben de precio. Es precio de diciembre todavía. 8 millones 390 mil. Subiría un poco si quisieras que te cotizáramos el Roof Garden. Pero si la casa te ha gustado, acompáñame a ver los números. Porque seguramente te va a aclarar todas las dudas. Esta casa actualmente tiene un precio de 8 millones 390 mil. La podemos comprar con recurso propio. O podemos acudir al banco a que nos preste para comprarla. Si es así, le vamos a pedir hasta el 90% sobre el valor total de la casa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener en mi cuenta bancaria 1 millón 678 mil pesos para el enganche de la casa y para la escrituración. ¿Cuánto aproximadamente voy a pagar de mensualidad? 75 mil pesos. ¿Cuánto le tengo que comprobar al banco para que pueda yo tener un pago de mensualidad así y me preste para esta casa? Tengo que comprobar 2.5 veces el valor de mi mensualidad. Quiere decir que si esta casa, la mensualidad queda de 75 mil pesos aproximadamente porque varía la tasa y muchas otras cosas, más o menos tendremos que estar entre los 187 mil a los 200 mil pesos comprobables en nuestras cuentas bancarias. Yo soy Marlene Cortés. Espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima casa. Gracias. Gracias. Gracias.